Hola a todos, soy Matías Osuna, alumno del séptimo año de maestro mayor de obra y les quería comentar que elegí la formación técnico profesional más que nada por la salida laboral que ésta conlleva. En especial elegí a la técnica número uno por la calidez que demostraron los profesores en su momento cuando fui a una de las exposiciones que hicieron. Actualmente me encuentro trabajando para la empresa Dix de construcciones, es una empresa familiar así que supongo que en el futuro estaré trabajando en la misma. Luego en la secundaria tengo planeado seguir formándome en la facultad de música en Capital.